FESTIVAL ITINELANTE para difundir sus trabajos. Hoy estamos dando inicio al proyecto Trama en el NOA. A partir de hoy, hasta principios de diciembre, en todas las universidades del NOA se van a realizar actividades en torno a los temas de pueblos originarios, adultos mayores, diversidad. Particularmente en Santiago nos ha interesado el tema de pueblos originarios y relacionarlos a una actividad como es el TELAR. Hoy hay gente de Catamarca, de Tucumán, obviamente del interior de Santiago, de Salta, de Jujuy. Y la idea es trabajar en torno a la igualdad cultural, es decir, el acceso a la cultura por todas las personas, por todos y todas. La idea es que ellas puedan contar sus experiencias. Acá hay una diversidad de recursos que se usan, de tipos de lanas, de tipos de tintes, de tipos de técnicas. Y la idea es que ellas puedan intercambiar, enriquecerse y también puedan contar los obstáculos que encuentran a diario, en su vida cotidiana, en el lugar donde viven y cómo los superan. Además, es importante, nosotros hemos puesto hincapié en esta oportunidad, en la persona que produce cultura, que hace cultura, si bien todos hacemos cultura, pero justamente la cuestión de la accesibilidad para ellos. Sabemos que la comercialización, por ejemplo, para estas personas es difícil. Es decir, a veces los intermediarios son los que más ganan. Y esta es una forma de que directamente, desde quien produce a quien puede adquirir, es una posibilidad de venta y de mejora para ellas. Además, nuestra universidad va a estar participando en algunos otros eventos, junto con las otras universidades del NOA, por ejemplo, en Tucumán, con el programa de adultos mayores, que lleva una actividad artística intergeneracional, en Tucumán, nuestra orquesta estable va a tocar en un ciclo musical, y vamos a participar en Salta y Jujuy, con la mesa literaria del NOA, con docentes y no docentes nuestros, que son escritores y poetas, y con un ciclo teatral. Estudiantes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, participaron de la muestra anual de cierre, con el fin de dar a conocer las actividades realizadas en los proyectos pedagógicos productivos en 2015. Mediante la exposición en stand, los alumnos compartieron sus experiencias junto a los docentes y autoridades de la escuela. Se inauguró la sala del proyecto DTEC-UNCE, ubicada en el edificio Cedia de Sede Central. Esta es una iniciativa que nació en el seno de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE, ante una convocatoria nacional del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el propósito de abordar la transferencia técnico-productiva a través de equipos interdisciplinarios vinculándolos al sector de la agricultura familiar.